Ya si quiero un dolor, haz de alumbrar noches míos Hoy la vida ya me soñé Tengo ya deseos de sentir Los besitos de tu boca Creo me hace vivir Si me quieres querer Como te está queriendo Dios Si no fuera traitoria La luz de tu amor Yo no sé Si existiera por ti Si no fuera traitoria Si no fuera traitoria Si no fuera traitoria También lo verás Si no fuera traitoria 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 Yo no fuera draporca Si no fuera traitoria Yo no fuera traitoria Si no fuera traitoria